La delegada federal del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, INAPAM, en Oaxaca, Blanca Azucena Villanueva Braham, enumeró los múltiples beneficios que tienen los adultos mayores, quienes a partir de 60 años cumplidos, pueden acceder a importantes descuentos en transporte público y otros servicios, siempre y cuando tramiten su credencial oficial. Con su credencial de elector, que tenga su dirección actual y su CUR o acta de nacimiento, no gastan en nada, ahí se las damos digitalizadas en la oficina que está en Independencia, 709 Palacio Federal y pues con gusto los atendemos realmente, no son muchos los requisitos, este les ayuda también mucho a pagar su predial, tenemos 145 convenios con municipios que están otorgando 50% en agua de descuento y 50% en predial. Y yo los exhorto a que el transportista que requiera de capacitación para sus choferes, se las damos gratuitas y vamos hasta su empresa. Lo importante acá es que nos respeten al adulto mayor en primer lugar y que ejerzan este descuento, porque es un compromiso que ellos hicieron y que como hombres de palabra deben de cumplir. Explicó que el trámite es fácil y rápido, por lo que en la delegación también se les da asesorías para trámites oficiales o legales. Exhortar a todos los que están viendo este programa, que por favor a nuestros adultos mayores no los traten como ustedes quisieran ser tratados el día de mañana, ellos son un cúmulo de experiencia, de sabiduría que nos dieron lo más importante, la vida, hay que quererlos, hay que amarlos y hay que respetarlos. Ante ello, exhortó a las y los ciudadanos a cuidar y respetar a los adultos mayores, ya que son ejemplos de vida y cúmulo de experiencia. Con imágenes de Rafael Vargas para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.